Buenos días. Pues bien, primero nos robaron el partido, ¿eh? Le robaron el partido al Puebla, allá en el Azteca. Le marcan un penal dudoso, lo ejecuta el América, nuestro portero lo para y repiten el penal bajo el argumento que se había movido el portero. Vuelven a ejecutar el penal y lo meten y perdemos 4-3. Así es la historia. Así es la historia. Siempre del lado de las fuerzas económicas hasta en el deporte. Nos robaron el partido. El Puebla es nuestro campeón. Felicidades, Puebla. Felicidades al equipo Puebla, a la franja. Felicidades a la afición.